Y es que a tu edad, mi niña, tú me haces soñar, que el corazón te quiere, que volverás por siempre, pero a mí, mi niña traviesa, tú eres mi princesa. Mi niña traviesa, ¿cuándo van a poner, para allá? Pero que quede algo del lienzo, porque si no la vaca se la van a tragar, por acá, ocúpale la vaca, me trae de cabeza.